Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Miércoles, 13 de marzo. Ahora, Señor, que estás dispuesto a escucharme. Respóndeme. Dios mío, por tu amor, que tu fidelidad me ayude. Oremos. Señor Dios, que otorgas el premio a los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten. Ten misericordia de quienes te dirigen sus ruegos, para que el reconocimiento de nuestras culpas nos sirva para recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. En el tiempo de la misericordia, te escuché. En el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas. Vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos. Hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed. No los afligirá el sol ni el calor. Porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas. Y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos. Aquellos del norte y el poniente. Y aquellos otros de la tierra de Senim. Griten de alegría, cielos. Regocíjate, tierra. Rompan a cantar, montañas. Porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sion había dicho, el Señor me ha abandonado. El Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Dice el Señor todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 144. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios. Y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al padre. Lo que hace el padre también lo hace el hijo. El padre ama al hijo, y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas. Para asombro de ustedes, así como el padre resucita a los muertos, y les da la vida, así también el hijo da la vida a quien él quiere dársela. El padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al hijo, para que todos honren al hijo, como honran al padre. El que no honra al hijo, tampoco honra al padre. Yo les aseguro que, quien escucha mi palabra y cree en él, que me ha enviado, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios, y los que la hayan oído, vivirán. Pues así como el padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el hijo del hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora, en que todos los que yacen en la tumba, oirán mi voz, y resucitarán. Los que hicieron el bien, para la vida, los que hicieron el mal, para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos abre un camino nuevo, un camino hermoso de vida, pero aquel también que es rechazado, porque el mundo prefiere la oscuridad a la luz, la muerte a la vida. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este tiempo de la cuarta semana de cuaresma, que va avanzando la cuaresma. La cuaresma hay que aprovecharla, no podemos pensar que sea eterna o que dure mucho. Ya vamos entrando a las últimas semanas de la cuaresma. Por esto decimos, ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Delante de Dios, por la libertad que nos ha dado, siempre hay dos posibilidades de respuesta. La respuesta positiva, cuando vemos lo que Él nos ofrece y decimos, sí, yo quiero esa vida nueva que Dios me da. Pero también está la respuesta negativa, rechazar el don de Dios, rechazar esa vida nueva que Él quiere darnos. Y la primera respuesta positiva, bueno, por lo menos aparece el ofrecimiento del Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos vida de nuevo. Por eso dice en el libro de Esaías, en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilio. Qué bonito esto, ¿no? No pensemos que Dios tiene días de oficina y días que está cerrado. No, Dios siempre escucha. Cuárez mes tiempo de clamar y decirle, Señor, que yo pueda mejorar, mejorar, no materialmente, porque esto se puede hacer de otra forma, mejorar espiritualmente. Y el Señor escuchará. Por eso Él promete, va a decir a los prisioneros que salgan y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Qué hermoso esto. Prisioneros salgan y los que están en la sombra, vengan a la luz. Esto puede ocurrir en nosotros. Claro que sí. Es la promesa del Señor a través del profeta. Y termina diciendo, griten de alegría cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Me encontré con una persona que me dijo, yo perdí la esperanza. Tenía una depresión, es un tema psicológico, pero me dice, perdí la esperanza porque me fui mal, sobre mal, y de pronto me encontré esta palabra de Dios, que me levantaba, porque dice el Señor, te escucho, te atiendo cuando clamas a mí. Caso negativo, es lo que pasa en el Evangelio. La curación del hombre de la piscina, que escuchamos ayer, se convierte en una polémica. Atacan a Jesús. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo hiciste en sábado? Y Jesús se defiende. Hay que leer que dice, no les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sólo hace lo que hace ver al padre. Lo que hace el padre también lo hace el hijo. ¿Y qué hizo el hijo? Darle vida a ese hombre. Pero claro, ya que él diga que es hijo de Dios, esto lo va a llegar a la cruz, de esto lo van a acusar, por esto lo van a matar. En el fondo es la ser razón. Es la, podemos decir, actitud de necedad. Cuando Dios ofrece tanto bien, hay corazones que lo rechazan. Sí, somos libres, pero el que rechaza el bien se hace esclavo del mal. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, delante de esto que Dios nos ofrece, de esta renovación, los que están encerrados salgan, y los que están en la tiniebla vengan a la luz, vamos a aprovechar esta cuaresma como oportunidad de salvación. Y la segunda pregunta, tantas veces vemos el bien, pero tantas veces lo rechazamos. Va, esto es para, yo no necesito esto, esto necesita aquel, aquel otro, yo estoy bien como estoy. Papá Francisco nos dice que hay que tomar conciencia de nuestra situación de pecado generado, para poder ir adelante en esa conversión. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es rechazado, que es cuestionado, ante el cual hay objeciones cuando ha hecho el bien y le decimos, oh Cristo, derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones para que no seamos como estos que, habiendo visto la curación del hombre paralítico, hecha en sábado porque tú eres el hijo del Padre que actúa en sábado. Sin embargo, se cerraron. Que nuestro corazón no sea así de terco, de necio, de cerrado. Nos perderemos la oportunidad de la salvación, que con tu Espíritu Santo progresemos y abramos ese corazón a la vida que nos ofreces. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 144 dice en su antífona, el Señor es compasivo y misericordioso. Compasivo y misericordioso. Compadecerse es, bueno, sufrir con el otro, ¿no? Pasión con, compasión y misericordia es acercarse. Esto lo diría el pueblo, ¿no? El Señor nos tenía, o estábamos, más bien dicho, en la oscuridad y nos sacó a la luz, estábamos prisioneros, nos dijo, salgan. Pero cuánto malo puede decir aquel hombre que fue curado. Aquel hombre que era un ingrato también, porque en vez de haber agradecido, se fue a denunciar a Jesús a los judíos y comienzan a atacarlo y atacarlo. Recordemos que Dios no hace milagros. Jesús no hacía milagros, hacía signos, pero bueno, por presumir, para decir, miren, aquí está el gran predicador de las noches de gloria, aquí está el telepredicador, no. Estos son engaños. Jesús actuaba porque le daba compasión. Aquel hombre y todo caso. Entremos en la contemplación pensando en este pueblo que sale libre, en este hombre que fue liberado, pero que no aceptan muchos la fe y, digamos, el Señor es compasivo y misericordioso. Hoy, finalmente, en la acción queremos tomar dos propósitos, hermanos. El primero, da la respuesta positiva. Te están ofreciendo la medicina. Te están ofreciendo la llave de la salida de la cárcel. Se llama cuaresma. Se llama sacramento de la confesión. Aprovechemos tú y yo. No nos cerremos. Y, en segundo lugar, pues también oremos para que la cuaresma la vivan muchos. Hoy el mundo ha perdido tanto la fe. Estos días son días de playa, de verano. Bueno, qué bien divertirse, aprovechar algún paseo, pero no olvidar que para un católico la cuaresma es un tiempo de penitencia, de conversión, de decirle sí a Dios. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, refugio de los pecadores. En este año del Congreso Eucarístico, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.